Jornada 1 y primer partido perdido cabrón, vamos a ver qué es lo que pasó Y es que la neta, aquí entre tú y yo, Pachuca no traía nada A lo único que traía Pachuca era al Chiquito Sánchez y a Salomón Roldón Y ya, párale de contar Pero ahorita vamos con ese tema, porque ahorita vamos a hablar de la defensa Piovi, primer partido en México y aquí está tu bienvenida cabrón ¿Le costó un huevo el casi anticiparse a las jugadas? Bienvenido a México papi, así es el juego de aquí Me lo dejaron exhibido en el campo, fue el segundo peor jugador No fue un buen partido, no fue un buen debut Lo único en donde lo puedo rescatar es en el juego aéreo Y eso, punto y aparte, porque los jugadores de Pachuca no eran muy altos Entonces yo por eso lo pongo como el segundo peor jugador Ahorita vamos a ver quién es el primero Pero Piovi completamente atrasito de él Y mira, hablando personalmente de él, no le voy a justificar su partido Porque claramente todos vimos lo que pasó Es un jugador de casi 30 años El tipo ya sabe jugar fútbol, aquí incluso no le vamos a enseñar Y al tipo ya lo repasamos Sabemos que tiene un buen juego aéreo Sabemos que tiene una buena anticipación Pero simplemente en su debut no lo hizo bien Y tanto como para venir a decir que es un buen jugador O para decir que es un malísimo jugador Por un solo partido Creo que nos estaríamos equivocando todos Pero eso sí, vamos a ponerle un parámetro Yo creo que 5 partidos es el tiempo estimado Para que un gran jugador se acople perfecto a un equipo Pero como Cruz Azul tiene un técnico completamente nuevo Que va a implementar un estilo nuevo Yo creo que 7 ya más tardar es un buen número Yo espero que en el siguiente partido demuestre de lo que está hecho Y otro tema, dita un jugador que ya conoce la liga Rondón se lo trajo completamente como calzón de ¿Completa tú la frase? Lo exhibió de una manera tal Que en las highlights aparecen pocas Pero créeme, todo el partido fueron mucho más A este tipo se le tiene que exigir más Porque ya está jugando en la posición que sabe jugar Y ya conoce la liga Y está adaptado Con este sí podemos ser menos tolerante Porque ahora sí está jugando en una posición que conoce Y sin Escobar yo esperaba que este tipo fuera un líder en la defensa Y eso sí, gran decepción en este partido Espero que en los siguientes me pueda callar la bocota Y nada más para finalizar el tema con la defensa El peor jugador que tuvo Cruz Azul fue Carlos Vargas Piovi se equivocó en el gol Le ganaron sus anticipos Pero es que al menos hizo algo bueno por arriba Carlos Vargas no hizo nada No daba pases hacia adelante No ayudaba con la estructura defensiva No subía y no mandaba centros Fue el jugador que más perdido estaba Le sumas que estuvo perdiendo cada balón Y pases incorrectos Y sinceramente de este tipo no es nuevo Porque de Mazatlan venía haciendo partidos asquerosamente malos Vamos a imaginarnos por un momento que Dita y Piovi Esan los mejores centrales de la liga wey Vamos a pensar eso El gran talón de Aquiles que tendríamos Sería Carlos Vargas del lado izquierdo Y es que la verdad que este tipo Yo no creo que tenga una evolución Como lo tendrían Dita y Piovi Yo veo muy lejos a Carlos Vargas de regresar a un buen nivel Si es que alguna vez lo tuvo Pero bueno, misma sentencia con él Siete partidos No para que seas Roberto Carlos Pero sí para que seas un buen lateral Con todos esos fallos en la cancha A mí no me extraña que lo hayan quitado en el medio tiempo Yo lo hubiera quitado en el minuto 20 Yo no entiendo por qué dicen Es que no expongas al jugador Yo siento que eso no sirve para ni madre Si está jugando mal, lo sacas y punto Y eso fue completamente al reglamento Porque no podíamos alinear a un extranjero más La defensa quitando a Nacho Rivero todo mal Y yo no sé ustedes Pero Nacho Rivero destaca más como lateral izquierdo Que como lateral derecho Pero yo sigo pensando que Nacho Rivero Tiene que ser mediocampista a huevo Que de hecho yo siento Que tenemos que hacer un video también del mediocampo ¿Qué jugadores vinieron? ¿Cómo vamos a jugar? Yo creo que es la siguiente semana, ¿vale? Y es que a ver Pudo haber sido que apenas se están conociendo Y es que de verdad Pachuca no traía un arsenal No te bombardeó en el portero Era un solo delantero Y los saques largos que hacían Simplemente por el nombre de jugadores Y por la nómina Éramos superiores Pero aquí en el fútbol Eso valen pa' pura madre Y muy bien ganado Pachuca Pero la principal razón Por la cual se perdió el partido Fueron por los errores defensivos Ganó el fútbol Pero perdimos nosotros Pero bueno La traemos puesta No nos la quitamos en momentos como estos Quiero ver quién es el primer hijo de la chinga Que se la quita Pero aquí en este barco andamos todos Así que vamos ahora con lo positivo El mediocampo y la delantera Y es que lo primero Es que el Toro Fernández No puede ser el titular Al menos en las primeras 5 fechas Y es que el ritmo que tiene Sepúlveda No se lo puedes cortar Y que juegue 20 minutos Y que después de los primeros 5 partidos El Toro Fernández Agarre más juego Que se entienda más con Charlie Con Rotonda Y con Antuna Y es que yo no me explico Que con unos minutos ya en el campo El cuate Sepúlveda Haga esto Tiene estas dos oportunidades Gira la cabeza como exorcista Y casi anota gol Y aquí anota con una pinche templeza Con una karma Y con una calidad Que para la pinche mala fortuna de todos Fue fuera de lugar A mí me pareció correcto Bien anulado Pero para mí Este es el nuevo titular Que tenemos que tener Antuna Yo ya lo había dicho Este güey no tiene que jugar hacia la banda Este güey tiene que jugar hacia el centro No lo vi peligroso güey encarando hacia la banda Centros cerrados Baja creación en ataque Yo siento que Antuna No es para jugar en la banda Y la narra Si me quedó a deber un poquito más Mismo caso que Rotondi Yo esperaba que le pusieran más pelota Tanto Farabelli Como Charlie Rodríguez Y como yo siento que es un tanque Que tiene que arrancar Desde el medio campo Hacia adelante Pues quedándose hacia adelante Esperando que le llegue el baloncito Está un poco más cabrón Pero ojo ojo Esto si estaba pasando Los primeros 20 minutos Cruz Azul dominaba completamente Charlie, Farabelli, Antuna, Rotondi Toro O sea todas las pelotas Iban para el ataque Y el tema aquí de estos dos Por los cuales no funcionaron las cosas Y es que desde el minuto 1 Hasta el minuto 18 Si lo tengo anotado Tanto Charlie Rodríguez Como Farabelli Les dejaron de poner baloncitos Y es que justamente Este mismo se me fundió Aguantó 15 minutos Jugando a un ritmo bastante bien Pero después Se lo comió la condición física El tipo llegaba bastante bien A las jugadas Y hacía que Charlie Rodríguez Avanzara más hacia adelante Pero minuto 20, 25 El tipo sabes que Me quedo en el medio campo Que no nos ganen las pinches espaldas El tipo tiene oficio Y tiene experiencia Pero es que después de todo eso Ya no dio para más Se quedó como un segundo Con tensión con Eric Lira Pero ese tipo No es especialista En quitar el balón Entonces se vio rebasado Completamente Y eso hizo que Charlie Rodríguez Dejara de tener el baloncito Tan libremente Y pues el medio de campo De Cruz Azul Después de esto Pues valió pa' pura madre El resto del medio tiempo Y los primeros 10 minutos Del segundo tiempo Que ahí es donde yo dije Wey Anselmi Cambio papito Cambio Pon el ex de Gutiérrez A correr wey A que siga trabajando ese juego O sea que Charlie No deje de agarrar el baloncito Necesita ponerse más Al corriente con el físico Creo que ya vio Que jugar en la pinche capital Está muy cabrón con la altura Y ojo Porque si Charlie Rodríguez Hubiera metido esta Llámale tú Error o no error de Piovi Pero si Charlie Hubiera metido esa wey El partido no se pierde Se empata o se gana Ahí el único resultado Es que la pechó La pechó mi Charlie Tu Charlie Nuestro Charlie Y ya está Ve la distancia en la que estaba Para anotar el gol Un primer partido Inicio de torneo Bastante malo Y el técnico Anselmi Ese partido Tiene un 7 Y ahora te voy a decir por qué Si se equivoca Al no sacar antes Al Toro Fernández Y a Farabelli Pero a Carlos Vargas Lo sacó luego luego Repito Yo lo hubiera sacado En el minuto 20 En el que dije Wey ya llevas varias Pa chingar su madre Pero no sé si lo quiere hacer Como el tipo de Es que al jugador Se le expone Que pamisas son mamadas Oigas mal En el momento te cambio Porque no me vayas a hacer Perder el partido Saca al toro y a Farabelli Fue como minuto 70 Más o menos Le vuelve a mover Rivero regresa A la lateral derecha Mete un lateral izquierdo Pone un mediocampista A correr A refrescar la zona Tarde pero lo hace Wey es que es que estaba En la lateral Me lo manda para arriba O sea A lo que voy es que Mueve sus piezas Minuto 84 85 Saca un contención Y mete un segundo delantero Mete a Mateo Leivi Canterano Que también se parece Que es delantero Pero el tipo le movió O sea wey Con el toque Ferretti No le movió una chingada Al equipo Otro Gutiérrez Diego Aguirre No le movían Algo que hacía mucho Reynoso Ziboldi Y pues hasta 2013 Con Luis Fernando Tena Cambias la formación Metes otro jugador Para intentar hacer Algo diferente El tipo buscaba variables Cruz Azul Hace tres torneos No tenía variables Si se pierde el partido Por errores Por mala táctica Pero wey Yo creo que si este técnico En el primer partido Si esto no me está funcionando Lo cambio Tarde Yo espero que lo haga Más temprano En los siguientes partidos Que no se espere tanto Pero que le mueva Que le mueva O sea yo hace tiempo Yo no veía eso en Cruz Azul Y creo que es bastante importante Un técnico con esas características Repito Se equivocó Pero hay que darle Un poco de paciencia El tema Juan Escobar Se va a tocar Próximamente Entonces Hay un detalle Pero hasta ahorita Jornada 1 Partido Cruz Azul O Pachuca Eso es lo que yo pienso Ya sabes que lo que dije yo Vale exactamente Madre Así que si tú tienes Una opinión mejor Ponla aquí La quiero escuchar Igual el pendejo soy yo Que digo Jamás lo voy a negar Pero bueno Si te gustó Dale like Si quieres estar al pendiente De los videos Y no perderte ninguno Dale suscríbete Para que te lleguen Así Y si concuerdas conmigo Mándaselo a alguien más Para que diga Oye wey Este pendejo Tiene algo de razón Tiene algo de razón